Hola amigos, bienvenidos al canal de Sandra Molina. El día de hoy pues venimos a entregar una ayuda, ¿verdad? Y nos mojamos todos, no esperábamos que estuviera lloviendo, porque ya no estaba lloviendo. Claro, ya no estaba lloviendo. Y cada vez cuando veníamos entrando aquí a la carretera, miramos todas mojadas, y dice la florecita, miren aquí ya llovió, dijo. Sí, esta vez que entrando a la calle en Palo Blanco iba a estar lloviendo. Sí, yo pensé que ya había llovido, ya se ha ido el agua y que no. El agua estaba empezando a caer. Sí, nos mojamos todos, pero aquí estamos, gracias a Dios, ¿verdad? Es que estamos bien mojaditas y felices. Sí, pues el día de hoy, buenas, venimos a entregar una ayuda. Sí. Vamos a pasar aquí. Pues aquí venimos, ¿verdad?, a entregar la ayuda. Aquí a la familia, pues, que falleció el hijo de... Ahí está, ¿verdad?, la señora que está ahí es Doña Cata, y falleció el hijo de ella. Lamentablemente, pues, nosotros no sabíamos si no hubiéramos venido a la vela, ¿verdad?, pero aquí estamos presentes ya que mandaron una ayuda para ellos. Entonces, allá está, allá tienen todavía unas coronas y ahí está la foto de él. Entonces, aquí le vamos a pasar adelante y le vamos a entregar la ayuda. Bueno, entonces ya le agarré la cámara, florecita. Sí, bien, yo creo que venimos a entregar una ayuda. una ayuda, que mandaron, la verdad que, nosotros, no sabíamos, hasta, en Dios me dijo, si, se puso más grave, si, era que fue, más que todo, los riñones murieron, hicimos lo que pudimos, si, hicieron lo posible por él, si, así nos estaba contando mi mamá, pues nosotros no sabíamos, ayer, ayer fue que nos llevamos la noticia, porque estábamos hablando allí, estábamos grabando, y entonces mandaron unas ayudas, y nosotros bien contentos, y dijimos, verdad que, para él, y la verdad que no sabíamos nada, entonces yo me puse triste, pues que, todavía pensábamos, verdad, que le íbamos a venir a ver, si, nos habíamos puesto contentas, verdad, porque, este, gracias a Dios, pues, este, le habían mandado la ayudita a él, y nosotros nos fuimos contentas, porque, igual, verdad, no sabíamos, y, como habían mandado esa ayuda, nos fuimos felices, que se la íbamos a venir a entregar, verdad, y, ya, pues, al ratito, nos dice mi tía Santos, de que el muchacho, pues, había fallecido, sí, pero estaba sufriendo, ayer también está bien, se lo vieron, sí, así, había conocido, si viera que se reventó, ustedes le vieron el chibolero que tenían sus hijos, si, se les reventaron, por todo, fue el viejero, es que sin chomes, y eso fue que, comenzó a reventar. El otro día, el día que él murió, le reventó todo. Y cuando nosotros lo limpiamos, echamos de ver que él estaba en sus canillas así, en su estómago se linchó también, la cara. Ay, Dios mío. Por aquí. Sí. Es algo muy doloroso, ¿verdad? Pero ya, él pues ya no está sufriendo eso también, que él estaba sufriendo. La verdad que es muy doloroso, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí mandaron la ayuda, ¿verdad? Es de parte, nos dijeron, ¿verdad? Que dijéramos que era de parte de Dios. Sí, sí es. Ajá, que esta ayuda pues es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, se lo entrego a usted, porque usted es la que se encarga de todo, ¿verdad? Entonces, aquí está 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 40, 40, 40, 60, 70, 80, 60, 70, 70, 70, ajá. Sí, igual aquí, ¿verdad? Sí, igual aquí, ¿verdad? También, ¿verdad? El recibo. El recibo de la cantidad, pues nos mostramos todo el recibo, ¿verdad? Porque ahí está la información. Aquí está, 770, que exeles. Sí, sí es. Ajá. Entonces, aquí también una persona anónima se comunicó con mi hermano Isaías, como él también tiene canal. Entonces este es otro dinero Pero son 200 para don Antonio Estos 200 Se los vamos a llevar a don Antonio Entonces pongan 1 2 3 4 5 7 Y 800 para ustedes De parte de Anónimo Si una palabra verdad Que le quiera decir A esas dos personas Que le mandaron esta ayuda Bueno yo les agradezco Por el apoyo que me han Dado y este granito De arena que están mandando Que se los multiplique a Diosito Porque gracias a Dios Durante el estuvo en cama Este ya que La gente buena me estuvo ayudando Yo no me puedo quejar Porque gente buena que nos ayudó Del lugar que él estuvo en cama Este Yo me siento feliz Porque vi el apoyo Que toda la gente me brindó No estuve sola Estuvo la gente Y Diosito conmigo Ayudándome La verdad es que Es un gran dolor Por el que ella está pasando Verdad Y solo Dios Que le dé fortaleza Para que ella siga adelante También Porque como ella nos contaba Pues ella es la que tiene el cargo Aquí de De este hogar Y pues Aquí está la mamá Verdad Usted es la mamá Y ella también Está bastante mala Ella tiene también Sus pies malos Mirá Mirá como tiene sus pies Ella también Ella no puede caminar Le cuesta Igual ella tiene que luchar también Por la mamá Verdad Y por su niña También tiene Una tiene Tiene que seguir adelante Con la ayuda de Dios Verdad Porque solo Dios Es el que Lo ayuda a uno Y que bueno Que haya Le han ayudado Verdad Recibido bendición Pues Dios No la ha dejado sola Y no la va a dejar sola También Usted siempre confía en Dios Y pídale mucho a Dios Verdad Para que la ayuda A seguir adelante Porque No es fácil Por lo que ella está pasando Sí Es muy doloroso Perder a una persona Verdad Un ser querido Pero como le digo yo Que es mejor Que Dios lo haya levantado Verdad Dios se lo haya llevado Porque Es muy doloroso Escucharlo cuando se quejan Y Como le digo Que tenga paciencia Que Dios le dé fortaleza Y que ella siga adelante Porque Tiene su motivo Por cual ella Seguir luchando Verdad El día a día Tiene su niña De tres años Verdad Y está su mamá Yo le digo Ella que sigue adelante Que dio la venida Y pues No es nada fácil Perder a un familiar Sí Es muy duro Verdad Porque Yo también Cuando perdí a mi abuelo Yo me sentí bastante Pero a veces Pero a veces A veces Después me puse a pensar Y dije Fue la mejor decisión Que Dios tomó Llevárselo Porque Yo no podía sentir El sufrimiento Que él tenía Pero Sabes Dios siempre le da No lo abandona uno En esos momentos Es cuando más Dios está aquí A nuestro lado Verdad Así es Sí Pues Yo lo que le digo A ella Que Siga adelante Que siga luchando Porque Tiene una nena De tres años Dice Y Pues Es un angelito Que tiene Ella Que Tiene que Llevarlo Para arriba Tiene que darle Su alimento Su comida Y su ¿Sí? Pues Es Para Es Una meta Para seguir Luchando por ella Así es Y ¿Qué nos dice Doña Catalina Verdad A esas dos personas Que les mandó Esta ayuda Yo lo que le digo Que Dios me lo bendiga Y que No No tengo Ni palabras Como agradecerles Ni se imaginaban Nosotros debemos Todavía La El 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 De la Funeraria Y Diosito Nos Estamos Cuidando Sí Que Dios Me lo bendiga Y que Les Ayude Con su Dinero Que Dios Me los Protega Y Me los Guarde Así es Bueno Muchas Gracias Verdad Y por Apoyar A esta Familia Sí Si Alguien Verdad También Desea Apoyarlos Porque También Tienen Gastos Ahorita Les quedó Gastos De la Funeraria Entonces En Como lo miraban Ya Preguntó Por él Preguntó Como lo miraban La cama Si Hola, nena. Hola, decís. Mira, te están grabando. Hola, decís. Hola, diga. Sí, bueno, y muchas gracias, ¿verdad? Se les agradece bastante. Ahí por si desean seguir apoyándolos, ¿verdad? Ellos muchas gracias. Ahí están nuestros números de teléfono, ¿verdad? Ya que pues a la muchacha ella trabaja. Es una mujer luchadora y a ella también le cuesta, ¿verdad? Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos despedimos de este video. Dejen ahí sus comentarios y nos vemos hasta la próxima.